Esta animación puede contener violencia, lenguaje inapropiado y ricura. Estás advertido. ¡Mini animación! Esta animación es patrocinada por los miembros del canal. Hola belleza, creí que nunca me encontrarías, te he estado esperando. Dime, ¿por qué tardaste tanto? ¿Pero qué diablos pasa contigo? ¿Acaso estás demente? Y no es que me interese tu salud, pero deberías vestirte. Está helado allá afuera. ¡Ja, hermosa damisela! Me encanta que te preocupes por mí. Pero descuida. Cuando te veo mi sangre hierve y mi cuerpo arde como flama. La flama del amor. Por favor, cierra la boca y deja de decir tantas estupideces. ¡Te mataré con mis propias manos! ¡Oh, sí, nena! Aprieta más duro. Más fuerte. Eso me prende. ¿Qué? 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 No, nada. Oye, no entiendo nada. Estoy intentando matarte y pareciera que lo estás disfrutando. Deberías huir aterrado. ¿Huir aterrado? Por favor, nena, solo piénsalo. Estoy en una mansión solitaria en medio de la nada, siendo perseguido por una milf gigante vintage voluptuosa que intenta castigarme. No sé los demás, pero para mí eso no es aterrador, sino más bien es toda una fantasía. ¡No puede ser! ¡Eres un maldito degenerado! ¡Te aplastaré como la asquerosa cucaracha que eres! Oye, sí. ¡Detente! ¿Qué crees que haces? ¡Suéltame! ¡Vuelve aquí, mi lady! ¡Nuestro amor aún no ha terminado! ¿Eh? Ja, creo que esa grandulona está perdidamente enamorada de mí. La traigo completamente loca. Al parecer, ella quiere jugar a las atrapadillas. Yo lo llamo el cortejo del amor. Solo mírate. Regresas arrastrándote por mi amor. En verdad me halagas, pero cariño, no tienes por qué humillarte de ese modo. Mi amor, ya es todo tuyo. Vamos, escapemos de este horrible lugar helado. Vayamos a una linda playa. Estás muy pálida. Te hace falta tomar el sol. O quizás tengas anemia. No te preocupes. Te prepararé una rica ensalada acompañada de taquitos de carne asada. ¡Te encantará! ¿Acaso no entiendes que te alejes de mí, maldito psicópata? Así es el amor, amigos. A veces duele. Pero así me gustan las chicas. Violentas, tóxicas y grandotas para que me bajen el cereal del refrigerador. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyarme. Agradezco también a LadyTaker por su participación. Visita su canal y déjale un comentario diciéndole que vas de mi parte. No olvides suscribirte a mi canal si te ha gustado mi contenido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!